¿Por qué no fuiste a la segunda edición de Los Slam? Primera pregunta A ver Grefg me lo dijo Me lo dijo Que por supuesto que viniese Pero ¡Fuego! 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 No, es una broma La suscripción tienes que decir Muchas gracias por suscribirte Gracias por el Prime Muchas gracias por suscribirte Gracias por el Prime XXDab07 No Davo, muchas gracias por el Prime Un abrazo, tío Eso Eso Perdón, eh Gracias Por la interrupción Nada, nada Perdón Por la interrupción Nada, nada, nada Es que le dio un golpe y corté el estímulo Ah, vale Venga, chavales Pasadlo bien, eh Buena tarde a todos Bueno, eso es lo que estaba diciendo Que Que me lo comentó Grefg De ir y tal Pero No sé qué tenía esa semana Ah, ya Tenía una reunión Bastante importante Ese día No sé, Diana Ah, al día siguiente Que era lunes Entonces Eh Fue imposible Absolutamente imposible Me hubiese gustado mucho ir Fuimos a la primera edición Y Nuevo sub Ah X Molanex Muchas gracias por la suscripción Gracias por el Prime Era así, ¿no? Sí, creo que sí Gracias Eh Y eso No pude No pude No lo pude gestionar No lo pude organizar Pero me hubiese hecho mucha ilusión Porque Bueno Nos lo vimos completo O sea Pero completo, completo, completo Eh Y estuvo muy guay La verdad Estuvo muy guay Y yo se lo dije a él Dije Jope El año que viene A ver si A ver si que sí que puedo ir Porque Porque eso Fui a la primera edición Y Y me gustó mucho Encima bueno También estuvimos presentando Y todo, claro Eh Que lo hice un poco mal La verdad Pero bueno No pasa nada No pasa nada Bueno, os sigo leyendo, ¿vale?